¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 19 de la serie. En esta ocasión vamos a terminar de recorrer lo que nos faltaba de la fábrica y más tarde nos vamos a enfrentar a Heisenberg transformado, a Heisenberg mutado, aunque parece un transformer, pero bueno, nos vamos a enfrentar a él y sería el cuarto boss del juego, con lo cual ya nos queda bastante poquito. Y una vez lo derrotemos vamos a ver algunas escenas bastante reveladoras y que te van a dejar con el culo roto. Ya os lo digo yo y os recomiendo verlo para que flipéis un poquito como flipé yo cuando llegué a este punto, gente. Este capítulo es un poquito más largo y lo sé, sé que la serie os tengo acostumbrados a unos 40-45 minutos, pero he decidido hacerlo un poquito más largo para poder tener derrotado a Heisenberg de una vez. Y posiblemente, no sé si será uno o dos, pero posiblemente el siguiente sea el episodio final de Resident Evil Village, gente. Así que nada, no os digo mucho más para no espoilearos. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando abajo en la descripción donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, people. Village, episodio 19. Espero que os guste. Pues nada, pues aquí estamos de nuevo. En la fábrica. Oh, este nivel es un poco asqueroso. No te creas que me gusta mucho esta zona del juego. Pero bueno, siempre en todos los juegos, sea el que sea, yo creo que siempre hay alguna zona que no convence demasiado. A ver. Vale, tenía que cruzar por aquí. Cuidado aquí que esto es nuevo, ¿eh? Pólvora, pues dámela. Vamos a ver. A ver, un segundo. Tengo mapa. Sí. Hostia, me dejo objetos. What? ¿Aquí me dejo algún objeto? A ver. Sí. Aquí me dejo cositas, macho. ¿Dónde? ¿Qué me dejo aquí? No, aquí no. Aquí no. Aquí. Aquí me dejo algo. Sí, aquí me estoy dejando algo. A ver. Una piedrecita o algo. ¿Qué habrá por ahí colgada? O yo qué sé. Igual alguno de estos lleva algo consigo, ¿eh? Tampoco me resultaría extraño. Lleva alguna piedra o algo que hay que pegarle un tiro. No me resultaría raro tampoco. Voy a echar un vistazo por aquí abajo. Aunque esto creo que ahora cambia, ¿no? El mapa. Sí, aquí abajo no hay nada. Es aquí. Aquí, en este punto, tiene que haber algo en algún lado. ¿El qué y dónde? Pues no lo sé, la verdad. Pero algo tiene que haber, macho. Me gustaría encontrarlo. Aunque tampoco... Tampoco... Joder, como ilumina ese coso, ¿no? Por favor. Tampoco me quiero volver loquísimo a buscar lo que me falte, ¿eh? No voy a estar aquí... No sé si serán estos los que lo tienen, ¿eh? Ya digo que no me... No me extrañaría, pero nada, ¿eh? No me extrañaría nada, tío. No sé qué puede ser lo que me dejo. No lo sé. Bueno, vámonos, que luego habrá tiempo de pasar por aquí. No hay problema. A ver. 1.600. Hostias. Eso sí se nota, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Algún capullín? Hola. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, que lo tiene en la espalda, el cabronazo. Date la vuelta, si tienes pelota. Date la vuelta. ¿Qué viene? Porque ahora es mi oportunidad. Guay, voy los fallos. Si es que de verdad... ¡Vale, cabrón! ¡Pedazo de cerdo! Vale, corazón grande. Hostia, es que todo es más tonta. Habrá algo por aquí... Rollo... No sé. Rollo algo por aquí, o no sé. Coño. La puerta acá. Ahí está. Ah, mira, me lo marcan azul. Perfecto. ¡Ay, tu puta madre! ¡Tú otra vez! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, colgado! Dame cosas, dame cosas. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Oh, fuck. ¿Viene o no viene? ¡Ah, no viene! ¡El mierdecilla este! A ver... ¿Cómo me cargaré a ese desgraciado? Cartuchos y ya está. ¿Qué escaso voy de munición, la virgen? Voy escasito, escasito. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Se abre? ¿O qué va a pasar? ¡Ah, amigo! ¡Hola, compañero! A ver... ¿Desea comprar algo? Es un muerto, chaval. Vale, esto para ti... Y ya. Realmente ya. 19.000. Le he conseguido nuevas chucherías, señor Winters. ¿Qué tiene nuevo? ¿Nuevas chucherías, dice? ¿Dónde están las chucherías nuevas? Dame cartuchos, anda. Esto sí que me hace falta. Y balitas también. Del rifle no tanto. Vale, pues así me voy. Venga, ¿eh? Hasta pronto. Adiós, adiós. Vamos pa' aquí. A ver... Madre, chaval. Esto no ha acabado. Flipas, ¿eh? Toma. 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 Si pudiera... Extinguirlos de la faz de la tierra, estos bichos, ya lo habría hecho, ¿eh? Hijo de puta, chaval. Esto no es nada. Madre, ¿pero qué es esto? ¿Hemos pasado de una fábrica... ...a un acantilado? ¿Qué coño? A ver, con cuidado. Fluido químico, vale. Vamos pa' aquí. Mucho está tardando en... ¡Qué susto! ¡Me importa una mierda tu drama familiar! Eso digo yo. Es un interesado el Heisenberg, ¿eh? Mira al principio cuando estaban todos vivos... ...como me atacó el cerdo. Muérete, hombre, muérete. Luego me quedo sin balas. Pues, ¿cómo no me voy a quedar sin balas? Es impresionante. Míralos cómo trabajan. No trabajes tanto. Que te vas a cansar. A ver, a ver. ¡Ahí la puntería! ¿Muerto? Muertísimo. Ole, ole. ¡Hala! ¡Coño! Vale, 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 vale. Dame cosas. Ah, ¿no hay nada más aquí? A ver. No, aquí no hay nada más. Igual hay... Igual hay tesoritos por ahí colgados, ¿eh? No me extrañaría tampoco. A ver. Tiene que haber más cabrones. Yo lo sé. Mira. Dos mil cuatrocientos. Bien, 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 bien. ¡Hola! ¡Hola! Madre, el pedazo taladro, chaval. Espérate, que a estos les voy a dar un regalo. Que no se lo esperan. Toma regalito. Ah, no le he dado a ese. Espérate, que vienen dos. Les voy a dar otro regalito. Déjalos, déjalos que vengan. Tomad. A tomar por culo. ¡Madre, pero cómo puede estar vivo! ¿Dónde vas? Vale, sin munición. Recarga, anda. Bueno, espérate. Que de este tengo mucha bala. A tomar por culo. ¿Te ha gustado, cerdaco? Si no te ha gustado, que te jodan. A ver, esto tiene algo para mí. Una ganzúa. Creo que me dejé uno de estos sin abrir, eh. Cristal grande. No hay nada más por aquí. A ver. Tiene que haber algo. No sé dónde ni el qué. Pero tiene que haber algo. Seguro que hay por ahí algo colgado. Seguro, eh. Algún objeto que no estoy viendo. Por ahí enganchado por el techo. Pero vete tú a saber. Así que me piro. Bueno, no tengo balas de pistola, coño. A ver. Hola. Buenas tardes. Venimos a contarle el rollo. Ole. Eh. Hay aquí secretito, eh. Ajá. El secretito. Ala. Ala, 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 ala. Sí, 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 sí. Qué guay. No hay más. Hubiese estado bien. Pero venga. No nos quejaremos. ¿Y esto qué es? Ah, no es nada. ¿Qué está cayendo? ¡Hala, ala! ¿Qué? Toda la mierda que cae de ahí arriba. Qué cipote. Necesito balas de pistola. Porque eso no me apetece gastar escopeta. Ahí. Recarga. Vaya, hombre. Vale. Desde aquí no puedo. En serio. No, no puedo, no. A ver. Desde aquí. Desde aquí, sí. Vale. No sé para qué será romper eso, pero... Yo lo voy a hacer, la verdad. Sin poner ninguna duda. ¿Aquí hay algo? Pocitos de metal. ¡Claro! A ver. Pólvora. ¿Y desde aquí veo lo otro? ¿O no? No lo veo, macho. ¡Ah! Por los pelos, tío. ¿Y desde aquí? No le puedo dar. Imposible. Hay que darle desde arriba. Pues subamos. Subamos, pues. ¿Qué vuelvo a decir? ¿Qué? ¿Estos vuelan? ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera. Que te voy a poner un presente. Espera, te lo voy a dejar... Te lo voy a dejar aquí. ¿Vale? No sé si vendrá volando o cómo vendrá. Os voy a poner otro presente por aquí. ¿Vale? Y otro por aquí, que os veo muy detenido. ¡Hala! ¡Corre! ¿Viene o no viene? Sí viene, sí viene. Ahí está. No tengo más, ¿eh? Me queda esa y ya está. Pues esta de aquí arriba. Ah, mira, hay una ahí. Hijos de puta, ¿eh? Se la saben todas, macho. Uy. A ver. Créame el pecho, lobo. Pero no te tapes, hombre. No te tapes el pecho. Créame el pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Ey! ¡Ay! Ven, ven. Sí, sí. Ven, 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 ven. What? What? Toma. Esto está picado, ¿eh? Esto también. A ver, enseñame el pecho, lobo. ¡Fuck! ¡Qué duro! ¡Muerto! 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 What the fuck? A ver, enseñame el pecho. Vale, se murió. Se murió, pero hay un problema. Y es que me he quedado sin cartuchos. Ahora a ver si puedo hacer alguno, porque si no... A ver, ¿dónde está esto? Hay que subir ahí, para darle, yo creo, ¿eh? ¿Por aquí? No. No hay nada por aquí. Joder. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Uf! Creo que por aquí, no muy lejos, ya le puedo dar, ¿eh? A ver. Aquí, aquí. Queda algo así. ¡Eh! ¡Pum! Y a tomar por culo. ¡Le estoy jodiendo la fábrica, cabrón! A ver si puedo hacer cartuchos. Solamente puedo hacer cartuchos y un par de curas. Y una bombita, por si acaso. ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? El sonido de repente falla, ¿eh? Pues nos vamos. ¡Anda! ¡Que estoy en el... ...en el ventilador este! ¡Gigantresco! Y hace como unas escaleras. Tú fíjate, ¿eh? ¿Qué me va a salir aquí? Miedo me dan las consecuencias. ¡Tágate la pistolica, anda! ¡Clipa, chaval! ¡Madre! ¿Y eso qué? ¿Le puedo pegar un tiro? ¡Ah, bueno! ¿Me lo marcan amarillo? Digo, yo qué sé. Hostia, me creía que era algo eso, chaval. Tenemos subida. Y nada. Porque aquí no hay nada. Así que... Con estas once balas... A ver. Soldad mejorado. Soldad jet. Le ha acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al soldad. Su movilidad ha mejorado. Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada. No puede volar largas distancias, pero puede atravesar terrenos accidentados. Vale. Soldad mejorado. Soldad panzer. Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldad para proteger el reactor del pecho y la carne expuesta. Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corriente. La armadura no resiste explosiones fuertes. Necesito trabajar en algunas mejoras. ¡Muy bien! Mapa de la fábrica a nivel superior. Vale. A ver. Por aquí tiene que haber algo. ¿Qué coño? Para mover eso. ¿Y aquí? Si yo subo... ¡Eh, eh, 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 eh! Quieto. Se ha guardado. Se ha guardado. Lo he visto. Lo he visto guardarse. Así que espérate. Que aquí tiene que haber un secreto o algo. Vamos a mover esto así. Ahí. A ver qué hay aquí. Vamos. Yo he visto la partida a guardarse. Imagino que es por ahí arriba. ¿No? Digo yo. Pólvora. Tenemos maletínaco con molde de bolas. ¡Ah! Ya sé lo que me va a dar ese molde. Claro. Ese molde... Me va a dar la bolita para el laberinto. A ver. Vale. Aquí no hay nada. Me va a dar la bolita para el laberinto. ¡Eh! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo, macho! A ver. Tiene que haber algún objeto por aquí todavía, eh. ¿Cuál y dónde? Esa sería la preguntaca. Esa sería la preguntaca del millón, chaval. ¿Qué objeto y dónde? Pues no lo sé. Aunque me vendría bien coger objetitos, eh. Me vendría bien porque no te creas que voy yo aquí... Super, ultra, mega, cargado. ¡Eh! ¡Coño! Que no lo he visto. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Vámonos, vámonos! A ver. Recarga esto. Bueno, no me fío. Joder. Eh, no puedo hacer cartuchos, tío. ¡Qué putada! ¿Ves cómo sabía yo que iba a pasar algo aquí? ¡Hala! ¡Fuck! ¡Uf! A tomar por culo el ventilador, tío. Muy por culo, ¿eh? Joder. Por poco. Pobre Ethan. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Guarzo amarillo! ¡Bien! ¿Hay más cosas aquí? Sí, hay más cosas. ¡Coño! ¡Una cabra! ¡Mírala dónde está! ¿En serio que no la doy con el cuchillo? ¡Ahí! ¿Ya está? No. Hay más cosas por ahí. Esto. Ahora sí, ¿no? No. Todavía no. ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? No lo veo. ¿Igual aquí? ¡Hostia! ¿What? ¿Qué coño? Anda, cojones. Por el tubo que tengo que ir. Tócate el nabo. ¿Cómo hay que andar? Hay unas escaleras. Y si voy pa' aquí... No puedo. Pues escaleras, entonces. Vale. Vamos, Ethan. ¡Abre! ¡Coño! ¡No tú puedes! ¡Estás mamadísimo! Dale. ¿Cuándo me voy a cruzar con... ...con el capullo este? Me pregunto yo. Un ascensor. ¡Qué mala pinta, eh! Pues nada. Le demos a ver qué pasa. ¡Uy! Me creía que iba a salir un vídeo o algo. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Hija de puta. Si eso ocurre, será el fin... ...para tu hija. Este quiere morir, eh. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. No sabe cómo. La detendré. Que te calles. No puedo acercarte. Usaré a Rose para matar a Miranda. Yo te mato yo a ti primero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre papá. Eres el único que no ves el poder de tu hija. Qué pesado es. Oh. ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. ¡Molde de llaves! Vale. ¡Coño! Aulita. Munición de pistola. Bueno. Preferiría cartuchos, si puede ser. Como estos que hay aquí dentro. ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso. Cada vez estoy más arriba. ¡Míralo! ¡Hala! Si empecé por allí abajo. ¡Qué cojones! ¿Hasta dónde llega la Virgen? ¿Hay más? ¿Más qué? ¿Más qué? No sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Mira el mapa. B1 Almacén. Ah, claro. Y aquí puedo llamar al ascensor. Y viene el señor vendedor. Sí. Vale. Que suba, que suba. Antes de irme... Ah, bueno. Si voy a tener que bajar a hacer una llave. Míralo. Tengo que bajar a hacer la llave. Y el molde... O sea, y la bolita. Tengo que hacer la bolita. Joder, pero qué coño. Si está alto, ¿eh? Hola, señor. Te voy paseando. No sé si te has dado cuenta. A ver. Bienvenido. Hola. Mira, te voy a vender estos tres cristales para ti. La vivianita esta para ti. El cuarzo amarillo para ti, que tengo dos. Corazón mecánico grande. Y hasta ahí. Vale. 52.000. Como siempre, un intercambio justo y limpio. Eso tiene mejor pinta. 79.000. Hostia, chaval. Qué tentador, ¿eh? Es tentador. 2.100 de potencia. Es que realmente... Tiene 1.900. Y si le subo un nivel que vale 65.000, se quedan 2.100. Es que sube 200 de ataque. Tampoco es la hostia. Y la pistola, 190.000. Y el rifle, 1.000. Hostia. ¿Qué hago? ¿Mejoro algo o compro algún objeto? Bueno, de aquí no. Porque de aquí... No me interesa nada. Me interesaría esto. Pero claro, no tengo. Si es que vale muy cara, tío. 120.000. Más 35.000 si quieres la culata. Es que flipa. No me vende cartuchos. Es una buena inversión, Gizan. ¿Qué hago, gente? ¿Mejoramos la... La pistolaca esta... ¿Todo potente? ¿O cómo lo veis? Me falta un accesorio. Mira. Son dos accesorios. Esta tiene tres. Esta tengo los dos. Y esta tengo los tres. Esta me falta uno. Y de esta dos, macho. ¿La mejoro? Para... Pues para algún boss. Seguro que salve algún boss. Venga, va. Será un placer. Dos mil trescientos ochenta mil. Puff. Espero que vuelva. What? A ver. Tengo que ir al B4. Tengo que ir a hacer la pelotita. Hacer la llave. Y tengo que buscar el laberinto. Que no me acuerdo bien dónde estaba. Lo quiero hacer porque esas cosas te dan una pasta, la verdad. Te dan una pastita gansa, eh. ¿Qué suena? Mucho cabrones. Vale. Estoy aquí, aquí. A ver. El mapa. Un segundo, eh. Ah. Está aquí lo de la bolita. Ah. Está aquí. Vale, vale, vale. Entonces. Para hacer esto... Eh... ¿Dónde tenía yo que ir? Ahora no me acuerdo. Creo que era por aquí. ¿Qué oscuro? Eso digo yo. Va a salir alguien, ¿a que sí? Hijos de puta. Eh, hijos de puta. A ver. Está oscuro, eh. Tú no me das miedo, la verdad. A ti te tengo ya muy conocido. Guau. Vale. Corazón de cristal. ¿Dónde estaba lo de los moldes, tío? ¿Por aquí? No. Creo que por aquí no. Creo que para ir a lo de los moldes había que bajar por aquí. Me quiere sonar, eh. Me quiere sonar que estaba por aquí eso. ¡Vaya! Coño, qué susto. Mira, ¿lo ves? ¡Fuck! ¡Toma pecho lobo! ¡Cabrón! Corazón de cristal. Vale. Vamos a... Eh... Molde de bolitas. Hazme una bolita, por favor. ¡Qué pedazo molde para una bola, eh! ¡Clipa! Vamos a ver. Lo que tarda. Por favor. Bola caballo de hierro. Bien. Y ahora... Ponemos el molde para llaves. Y que nos haga la llave. Y de puta madre, macho. A ver una cosa. Tiene que haber objetos aquí, eh. Por aquí no me dejé yo... No me dejé yo una ganzúa. No me suena a mí... Me suena a mí que había por aquí para abrir con ganzúa, eh. Sí, ya lo he visto. A ver. Bueno, voy a coger la llave primero. Llave de Heisenberg. Vale. Por aquí creo que había para abrir una... Una de estas con ganzúa, eh. Me suena. Esta de aquí. Míralo. ¡Ajá! La ganzuita. Bien. Estoy escuchando enemigos por ahí, eh. Ah, esto se abre con la llave también. ¡Hostia! Munición de Magnum. De puta madre. A ver. Ábreme esto. Anda. Voy a abrir esto primero y ahora subimos. No me acordaba de esta puerta, la verdad. Menos mal quemado por pasarme. ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? Os traigo un regalo. Para vosotros. A ver, a ver. Tiene que estar medio muerto. ¡Cuidado! ¡Que la saben todas, macho! Cuidado, cuidado. ¡Pero qué duro! ¡Guau! ¡Qué flipado de la vida! Vale. Dame, dame todo lo que se pueda... A muerte. Todo, todo. ¿Nada más? Chatarra. Machatarra. Pólvora. ¡Pólvora! Nada más, ¿no? ¿Y esto qué es? Pieza mecánica barra. ¡Ah! Ahí está. ¡Hostia! Martillo de Heisenberg. Muy valioso. ¿Algo más? No. Nos podemos ir. Vamos a hacerlo del laberinto. Va. ¡Qué guay! Ha estado muy, muy guay, la verdad. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Por aquí, por aquí. Por aquí se va a París. Y ahora para acá, para arriba. Voy a sacar esta, que no me fío. De hecho... Ahí. Unas balitas. Y haz una de estas. Hay alguien por ahí, ¿eh? No te ha dolido, ¿eh? Cuidado. Cabrón. Es duro, ¿eh? A ver el pecho. ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¿Eh? A ver. Venga, yo me cambio de lado, ¿vale? ¡Toma! ¡Disfrútalo, cabrón! Corazón cristalizado perfecto. A buena pasta me voy a sacar, ¿eh? ¿Por aquí era...? No. Para allá, para allá. ¡Vamos, vamos! ¿Saldrá alguien más? No me fío. Ni de mi sombra. Espera, 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 espera. Tranquilo. Tengo aquí un regalo para ti, hombre. Vale. Vale. Quick scope. ¡Venga, tiro! Me encorazado. ¡Verdad! ¡Fuck! A ver. ¡Joder, macho! Es que es duro, tío. Hasta con este rifle. Míralo, míralo. A ver, ¿me dejas pasar? Gracias. Date la vuelta, ven. ¡Fuck! ¡Ah, me dio! Me dio el cabrón. ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Muérete, no! ¡No quiere morirse! ¡Se niega! ¡Se lo impide la religión! A tomar por culo. Otro de estos. Me voy a hacer una pasta en un momento, ¿eh? Mejor, mejor. Vamos a ver. ¡Joder, que odisean, chaval! A ver, vamos a hacer lo del laberinto. ¿Esto qué es? Me creía que se podía coger. Eh... ¿Dónde está la bolita? ¡Muevo la bolita! ¡Muevo la bolita! ¡Coño! Es lo malo de esto, la cámara, tío. Que no se ve nada. Tres mil años más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Para, para aquí. Un pacito. ¿Eh? Cuidado. Métete ahí. Mucho cuidado, mucho cuidado. No se nos caiga la bola. Se cayó. ¡Me cago en su puta abuela! Tío. Este es complicado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Un poco que tarda, chaval. Flipa. Vale. Vélate ahí. Muy bien. Mira lo que hay abajo. Una vagonetilla y todo. A ver, a ver. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo puedo rotar! ¡Coño! Pues yo no sabía eso. ¡Vamos, vamos! Vale. Este va a ser chungo, ¿eh? No sé por qué me da. Este va a ser complicadete. A ver, a ver. Vale. Cuidado, ¿eh? ¡No! Gira, gira. Vale. Claro, coño. Es que por aquí no se ve nada. ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡Adiós! Muy rápido he ido yo. ¡Vamos, pelotita, por favor! ¡Venga, hombre! Este es complicado, tío. Este es complicadillo, ¿eh? A ver. Hay que tener cuidado, sobre todo, cuando llegue ahí donde el cacharro ese. A ver. A ver. Sí. Vale. Bien. Frena un poquito. ¡No! 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 ¡Qué cojones! Que me la echa para afuera la pelota. What the fuck. A ver, despacio aquí, ¿eh? No, 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 no. Quieta ahí, quieta ahí. Déjalo que venga. Déjalo que venga. ¡Ahora! ¡Corre! Vale, bien. ¿Y ahora qué? Ah, vale, 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 vale. Cuidado, macho, por favor. Que no se me caiga otra vez, tío. Mira, está ahí la meta. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Ole, ole! Cráneo bistre. Vale. Vamos a vendérselo al señor. Vamos a venderle todo al señor. Ah, sí, sí. A ver, te voy a vender dos de estos. Dos de estos que son 50.000. Te voy a vender el martillo de Heisenberg y el cráneo bistre. Y me da 135.000 por todo, chaval. ¡Qué pena el anillo este! Que no he encontrado la pieza que sea para combinarla. Abastecerse es la prioridad absoluta. Voy a comprarte esto. Absoluta, amigo mío. Ahí. ¿Y a la pistolita también? No. No, 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 no. Espérate. A la pistola igual la cadencia me vendría bien. Yo creo que sí. ¿Por qué no? No importa, todo listo. Venga, va, mejorame la potencia también. Ya está, no me gasto más por si acaso. Ale. Espero que vuelva. Y ahora nos vamos al B1, por favor. Seguro que me estoy dejando cosas, pero bueno. No pasa nada. No hay problema. ¿Qué tal la tarde, señor? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué hace? Mírale cómo se observa. No le puedo disparar. Cuando suba, guardo. Vale, vamos a hacer un 6 por si acaso. Ahí está. A ver. Pues nada, tenemos pendiente abrir la puerta, ¿no? Un poco más. Pues abramosla. Vamos a morir de una, venga. Directamente de cabeza. Plaza abierto. Ya, ya, ya. Eso ya lo sé. No me digas. Dame. Vamos a ver quién va a morir. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Prototipo Sturm. He usado un motor turbo barato que es imposible de controlar. Lo único que hace es cargar hacia adelante. Demasiada potencia en el reactor. De frente es completamente invencible, pero el muy listo se las ha arreglado para cortarse los brazos con la hélice. Además tiene problemas de sobrecalentamiento cuando corre durante largos periodos de tiempo. Conclusión, un fracaso total. Alguien te espera. Si me esperas tú para morir, ¿no? Digo yo. Alguien te espera, dice. El bicho este de la hélice. ¿Quién va a ser? Si eso lo sabemos todos ya. A ver, ¿algo más? No, nada más. Vale. Va para aquí. Aquí no hay nada tampoco, ¿o no? A ver. ¿Hola? Ay, Dios mío. Ay, fuck. Qué susto. No tengo tiempo para esto. Fuera de mi camino. Ponle eso ahí, ponle eso ahí. Que se lo va a comer. Espérate. Espérate. Acceso rápido. Ahí. De momento. Déjale, déjale que venga. No sabía que rompía todo, la verdad. Eso lo desconocía, ese dato. Mírale que estúpido es, ¿eh? Vamos, ven. Vamos. Carga contra mí. Fuck. Toma. Me ha dolido, ¿eh? Espera, espera. Ay. Se ha picao, ¿eh, cabronazo? Vamos, ven. Ahí, ahí. Carga, carga. Se ha picao. A mí no me engañes. Píllate esto. Recarga. No, hombre. Pero estas, no. ¿Dónde va? ¿Qué va a explotar o algo? Está echando fuego, pero bien. ¡Ah! Hijo de puta. Vamos a ver cómo se la sabe el cabrón. Cuidado, cuidado. Me cago en Dios. ¡Ay, que me quemo! Madre, qué hostia. Atravesado el cabrón, ¿eh? Vamos, serviste. ¡Qué duro es! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me quemo, que me quemo! ¿Dónde está, dónde está? ¡Pero tío! ¡Qué duro, eh, macho! ¿Cuántas granadas le he tirado? Tenemos siete, ocho. Vale, a ver. Enviste, anda. Flipado. Mierda. ¡Ah! Eso sí le he dado. Ahí sí le ha dado. Vale, 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 vale. Cuidado que echa fuego el cabrón. ¡Vamos, enviste! ¡Que al final me quemo, macho! Una mina. Bueno. Nada más. Voy a recorrerme esto un poco. A ver si hay más granadas o algo. ¡Ah! ¡Ya se ha dejado de prender fuego! ¡Venga, va! ¡Carga para acá! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, hombre! ¡Carga para aquí! ¡Ahí! ¡Qué supo darle, eh! ¿Qué hace? ¡Que me quemo! ¡Cuidado! Eso está dolido. Casi le doy, macho. ¡No te levantes! ¡Está muerto ya! A tomar por culo. ¡Hala! Corazón mecánico complejo. Y tan complejo. A ver, ¿me dejo algo aquí? Sí. Tiene que haber algún objetito por aquí. No sé dónde. Pero tiene que haber algo. ¿Eso? Sí, eso era. Bueno, pues uno menos. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? ¿Cositas? ¿No? Por aquí. Por aquí. ¡Cigarro! Ah, a este le gustan los cigarros al vendedor. Miranda es abominable. Sus mentiras no tienen límite. Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con Cadou. Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa, a diferencia de los pobres desgraciados de la aldea. Pero todavía me llama hijo. Vaya broma, nunca olvidaré lo que me hizo. Esa puta loca no ha estado cuerda en su vida. No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia. Miranda no solo cambió mi cuerpo, también me arrebató mi dignidad. Si no la mato, mi vida jamás me pertenecerá. Aún así, puede que esté loca, pero sigue siendo muy poderosa. Puede adoptar la forma de quien quiera usando la megamiceta. La clave es esa mocosa, Rose. Si pudiera hacerme con su poder, a lo mejor... Hablando del tema. El padre de la criatura, Ethan, también tiene un cuerpo muy interesante. Podría conseguir que me echara una mano. Hijo de puta. Si no metes a la niña de por medio, yo te echo una mano. Si yo no tengo problema. Pero el problema es que eres un desgraciado. Y quieres meter a un bebé de unos seis meses, creo que eran, por medio. Y no me da la gana, la verdad. No me da la gana, cerdaco. Vamos a ver. Eh, ¿qué? ¿Me he dejado una puerta? Espera, espera. Creo que me he dejado una puerta aquí, ¿no? Ah, que hay aquí secretito. Menos mal. Que me ha dado por venir para acá. A ver. Tenemos una hierba. Tenemos fluido químico. Una cabra que la estaba escuchando. Que bala más tonta he gastado, chaval. Que bala más tonta he gastado, tío. Impresionante. Anda. Los buenos cartuchos. Sí, sí. Me interesan. Ala. Me interesan, pero bien. Los cartuchos son escasos, eh. Joder. Vale. Una chatarra. Nada por ahí. Nada por aquí. Nada por allí. Vamos a ver. Algo por aquí. Que me interese. No. Vale. Cajitas. Más cositas. A ver. Vale. Todo cogido. Ahora hay que subir aquí. Y de frente. Muy bien, muy bien. Cuidado, eh. Mucho cuidado. Y vamos a la grúa. Me voy a equipar la pistola. Pues yo qué sé. Por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Ah, por aquí. Algo por aquí. No. Por este otro lado. Nada. No. Lo marcan azul, así que... ¿Dónde está el Heisenberg, tío? ¿Cuándo va a salir? ¡Qué pesado! Es muy pesado. Vale. Tenemos la sala de enfrente. Por aquí de a ver habría cosas. Creo. Aunque me lo marcan azul. ¿Qué coño va a haber? No, no. No va a haber nada. Vámonos, vámonos. Abrir. Vaya, por Dios. ¿Pero qué? Bueno, hablando de él. Ya te hablo de este cabrón. No está mal. No está mal, Winters. Pero es tenaz. Puede manejar el... Pero tengo una rebelión que liderar. Es el magneto de Resident Evil. Es el magneto de Resident Evil, macho. No me jodas que también se fruta. No vuelvas. Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos, agárrate, Gizan. ¡Ese cabrón! Se ha convertido en un Transformer. Es un Transformer, macho. Magneto Transformer. Lo tiene todo este tío. La madre que lo parió. ¿Me puedo tirar al agua? No. Algo por aquí. No. Uy, me creía que había una puerta ahí. Qué gilipollas, tío. Se me va la osha. Vale. Me lo quiero cargar ya. Es muy pesado, tío. Es muy pesado este señor, ¿eh? Vale, por ahí no hace nada. Quita esto. Que va a acabar con él. Reventarle la vida. ¿Quién apunta, Shizan? Dame eso. ¡Coño! Te dije que no te metieras, Shizan. Eh, te vuelve una estorba. Estorba. ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. ¿Cómo? Cambió de aspecto y se hizo pasar por Mia. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¿Mientes? ¿Y Mia? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. Hostia, Chris. Está enfadado, ¿eh? ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea, y todos sus monstruos, son su creación. Una especie de experimento con el hongo. Pero ¿dónde está la mía original? ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. Joder, tenemos que irnos. Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Seguro estás, Chris. Recuerdo que asesiné a Evelyn. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Móntate y... Hazme un favor. No hagas mucho ruido. ¡Hostia, Chris! ¡Es buena onda! No hay vuelta atrás. ¡Honda! Pero antes de montarme, voy a ver si hay algo por aquí. Que seguro que tiene que haber algo por aquí. La Virgen. Mira. Medicamento. Para empezar. Una caja. Toma. Dos mil cuatrocientos. ¿Más cosas? No. Vale. Pues ahora sí. Aunque espérate que voy a leer el ordenador este. Para Escuadrón Homeworld. Hemos completado el reconocimiento de la fábrica. No hay pruebas de conexiones con la organización. No ha habido suerte. Conseguí hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de Miranda, lo que confirma nuestras teorías previas. Parece haberse infectado a sí misma con la mutomiceta, lo que le ha proporcionado varias habilidades. Incluido el mimetismo. Puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea o en lo que sea. Se hizo pasar por Mia y se infiltró en el hogar de los Winters. Su objetivo era secuestrar a Rose. Es posible que pensara que podía controlar a Rose si adoptaba la forma de su madre. Cuando atacamos, frustramos su plan, así que se hizo pasar por muerta. Durante el transporte se revivió a sí misma, mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rose. Las cosas no salieron como ella esperaba, pero al final consiguió lo que quería. Hasta ahora. Es hora de reunirse y volar por los aires este lugar. Es posible que esto se convierta en un combate contra Heisenberg. Pero creo que he encontrado algo bastante útil. Dejó uno de sus juguetes aquí abandonado. Incluso está hecho un compuesto de metal y polímero, una combinación que no puede controlar. Hora de cambiar las tornas. Alfa. Vale. Y ahora me tengo que subir aquí. ¿Qué voy a hacer, chaval? Mantén. ¿Qué? Hostia. Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Hostia. Y voy a haber subido en el cacharro este. Ya voy, Rose. A ver, un segundo. Disparar el cañón. Bloquear. Vale, 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 vale. Lo entiendo, lo entiendo. Lo pillo, lo pillo. Lo pillo. A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve contra mí? Estoy muy enfadado. Estoy enfadadísimo. Pero esto hasta dónde sube, la Virgen. A ver. Me va a salir el Heisenberg. Vamos, vamos a... Vamos a destrozarle. Si es que Chris siempre es buena onda. Ya, ya. Ya me extrañaba, coño. Me extrañaba mucho, la verdad. Joder, qué alto está esto, la Virgen. Tengo que meterle un cañonazo para que se abra. A ver. Y... ¡Boo! ¡Hala! Estamos fuera. ¡Eres una maldita, cucaracha! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Pero que sí! ¡Hora de practicar! ¡Antes de matar a esta puta! ¡Acabemos con esto! ¡Hala, tía! ¡Añadiré tu cadáver a mi ejército! ¡Seguro! ¡Que pena que yo sea tu único fan! ¡Eh, oye! ¿Estás muerto? No, pero vamos. Que lo vas a estar... ¡Toma, estás muerto! ¡Lo vas a estar tú, cabrón! ¡Sigue disparando! ¡Qué desgraciado! A ver, a ver. A ver. ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahí, ahí! ¡Me ha dolido, eh! ¡Uf! ¡Fuck! ¡No se puede curar! ¡Fuck! 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 ¡Ilete en mi poder! ¡Aquí lo tienes! ¡Instarla otra vez! A ver, a ver, a ver. ¡Muele como si fi ringa! ¡Come plomo! ¡Qué pasa ahí! ¡Me cabrón, eh! ¡Encuánta mi glorioso hatero! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Onde mirada por arriba! ¡Nuele, eh! ¡Me mataré con el poder que yo viví! ¡Es eso lo que se llama un buen hijo! Mala onda el Heisenberg, ¿eh? Muy mala onda. A ver, a ver. ¡Me ha matado! Bueno. Me ha asesinado el cabrón. ¿Qué coño? ¡Fuera, fuera! A ver, a ver. Está a mi distancia, ¿eh? Que corra al aire. ¿Vale? Lo que pasa es que no corre el casero este. Me divierto, sí, sí. Lo paso pipa destrozándote, cabrón. ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Que le duele, que le duele! ¡Que viene, que viene! ¡Puta! ¡Estás vuelto! Tú sí que vas. ¡Algún momento! ¡Algún momento! ¡Hora de probar a este cachorro! ¡Muy bien! ¡Esto! ¡Que coño! ¡Me ha dejado aquí atacao! ¡Jajaja! 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 ¡Esto no me puedo cuidar! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Que pena que yo sea tu único. ¡Para ser mis jugadores! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estado bajo el yugo de esas cosas! ¡Los alberatos son sólo peones y... ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pobre idiota! ¡Dejo de usar mis cosas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Cómo que tus cosas?! ¡Vos! ¡No me la apresión ahora! ¡Esta! ¡Se acabó el recreo! No sé dónde le he dado, pero le ha tenido que picar, ¿eh? ¡Qué va a hacer! ¿Qué está haciendo? ¡Va a flotar! ¡Ay, ay, ay! ¡Está empadadísimo! ¡Hora de bajar del pedestal! ¡Jajaja! ¡Estoy armado de ti! ¡Y yo también de ti! ¡No! ¡No! ¡El no es cito de metal! ¡Hala! ¡No! ¡¿Pero por qué yo?! ¿Dónde hay que darle? La verdad es que no lo sé. ¡Toma! ¡Oído! ¡Hey, Senter! ¡Yo sí! ¿Y tú? ¡Ahora muere como si el mundo lo vieran! ¡Allá vamos, Seitan! ¡La recta final! ¡Qué pesado, eh! ¡Será, cabrón! ¡Para que viene! ¡Carna y sangre jamás me vencerán! ¡Eso lo veremos! ¡Espera, espera! ¡Cómete esto! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¿Te gusta mi Magnum? ¿Te gusta? ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo sé que te encanta! ¡Adiós, hija muentes! ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡Madre mía, pero qué coño! ¡No! 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 ¡No puedo acabar así! ¡No! 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 ¡MATARLA! ¡No! 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 lo es todo para mí y para mí sin Heisenberg has perdido tu rastro ¿qué vas a hacer ahora? no lo sé pero salvaré a Rose tú siempre igual ¿verdad? incluso cuando suplante a mí en tu casa pobre Ethan ¿quién eres? ¡Y Rose! ¡Hostia! ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Sí Rose es su sucesora No, Rose es su encarnación auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las masas ¡Y lo hará conmigo! ¡Jódete puta chiflada! ¡Cálmate! Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo, ella renacerá como mi hija ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada Loquísimo ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! ¿What? Tranquilo, Rizan Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megamiceta Guardaré tus muestras de sangre para más tarde ¡La arranca hoy corazón! Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre He esperado tanto tiempo Pero el sueño se ha hecho realidad Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. ¿Me he quedado? ¿Qué coño? ¿Y qué va a pasar ahora? Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Con este, explicaré la situación. Mi equipo y yo nos descuidamos. Ayer, creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan, así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. Tres años intentando acabar con esto. Tres largos años. Estoy flipando, ¿eh? Será nuestra, Capitán. Escuadrón listo. Ahora manejo a Chris. La BSA ya ha llegado. Me han tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. ¡En marcha! ¡A la orden! ¡A la orden! K-9, quiero saber qué hace aquí la BSA. Averigua algo. Recibido, enseguida. ¿Cuánto hace que no lo chavamos juntos, Capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti sabemos el plan de Miranda. Jamás habría pensado que se transformaría en mía. Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma. ¡Qué mal rollo! Estoy... Estoy flipando, ¿eh? Joder, pobre Ethan. Pero... ¿Qué? Ethan acaba de morir. Escúchame. ¿Qué? ¿Me acabo de quedar? Con el culo roto, ¿eh? Pero... A ver... No me parece bien eso. Esa decisión. ¡Ah! ¿What the fuck, chaval? Que Ethan la ha despichado y era la niña, ¿qué? ¿Ya está huerpana? Bueno, no lo sé. Porque no sé dónde coño está mía. Flipas, tío. Estoy... Estoy flipando, ¿eh? O sea, me he quedado... Me he quedado loco. Loquísimo me he quedado, macho. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver escenas reveladoras, conversaciones reveladoras. Resulta que la mía del principio no era mía, sino que era la maldita Miranda transformada. Lo que hay que buscar dónde estará la mía original. Todavía no nos hemos encontrado con ella, pero me imagino que en breve daremos con su paradero y la veremos a ver qué pasa. Y bueno, Heisenberg, un combate diferente. Un combate extraño, dado que te lo tienes que cargar montado encima de esta especie de tanque o de lo que coño sea. Al juguetito, como lo llaman ellos. Pero bueno, por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, os lo estoy dejando abajo en la descripción. Casi todas las tardes estamos en directo. Y bueno, gente, veremos a ver si el próximo es el episodio final. Pero de momento, espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes juguitas.